¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Marilis, feliz 2016. Ya sé que ya tiene como una semana que empezó el 2016, pero feliz 2016. No había hecho video, no es por poner pretextos, o sea, solo les voy a dar las razones por las que no había hecho video, pero no había hecho video porque estaba de vacaciones, la primera semana me fui de vacaciones a la playa y ahí el Wi-Fi estaba, soqueaba. O sea, en serio sí grabé un video ahí, pero al final ni siquiera me gustó, entonces no importó tanto que no hubiera Wi-Fi y entre la cena de Navidad y que nos íbamos al café mis amigos y yo y no sé qué tantas cosas, pues la verdad como que no tenía tanto tiempo libre y si tenía tiempo libre lo usaba más como para dormir, ni siquiera así como para hacer algo productivo, la verdad. Literalmente tomé las vacaciones como debían de ser, excepto los últimos días que ya tuve que hacer tarea y también por eso esta semana no había filmado video porque toda esta semana fue como de regresar a la escuela para terminar con este periodo que es de exámenes y calificaciones y cosas feas, entonces tengo como muchas tareas y proyectos. El día de hoy, como dice en el título, voy a hacer el tag del 2015 o el tag de año nuevo, realmente no sé cómo se llama este tag, pero yo lo vi en el canal de Metro y Unmedio, si no la conocen, es una youtuber colombiana y vi que este tag lo habían creado ella y sus amigas, entonces me pareció bonito y lo voy a hacer. La primera pregunta es lo que más te gustó del año y yo creo que lo que más me gustó de este año fue, bueno, del año pasado, fue haber hecho a todos los amigos que hice porque de verdad que fueron, o sea, son lo más bonito que tengo en este momento y no son muchos, o sea, no se crean que soy así la más popular, que tengo un montón de amigos, pero los que tengo son muy buenos amigos y de verdad los amo demasiado y me la paso súper bien con ellos. Dos, lo peor del año. Sinceramente lo peor del año fue como todo ese periodo que pasé como después de terminar con mi ex novio y todo ese drama que hubo, la verdad, la verdad la pasé muy mal porque además no solo era como mi ex novio sino que estaba pasando como por otras cosas en mi vida y de verdad que la pasé muy mal como unos cuatro meses. Tres, personaje favorito del 2015 y aunque realmente me la he pasado muy bien este año con muchas personas, yo creo que mi persona favorita del 2015 fue mi mejor amiga Marlene porque, o sea, con todo lo que estuve pasando el año pasado, ella estuvo conmigo siempre, siempre me escuchó, había días en los que ella ya estaba dormida y yo me sentía muy mal y le marcaba la una de la madrugada y ella me contestaba y me tranquilizaba y no sé, le debo como muchísimas cosas a mi mejor amiga, en verdad, muchas gracias, te amo Margot. Número 4, fail del 2015 y mi fail del 2015, este, yo creo que voy a contar una historia muy parecida a la que contó Metro y un medio, el fail que puedo contar, que realmente es un fail, no es por copiarle nada más, es porque me hizo pensar y creo que sí es lo más vergonzoso que pasé el año pasado, no estoy orgullosa para nada de eso, el punto es que fui a una fiesta con unos amigos, es que para esto eran dos fiestas en un día y entonces fuimos a la primera y pues yo tomé y así y estaba como happy, un poquito petita, pero estaba como súper bien, súper consciente, todo cool con mis amigos, de verdad me acuerdo perfecto así de todo y entonces después nos fuimos a la otra fiesta que era en la noche, pero, o sea, en serio, la primera fiesta terminó como a las seis y media, algo así, y la otra fiesta era como a las nueve, o sea, literal fuimos a comer, o sea, llegamos al otro lugar, fuimos a comer, todo, y yo de verdad ya me sentía súper bien, yo dije, como ya se me bajó, estoy súper bien para la próxima fiesta, shalala, entonces unos amigos compraron más alcohol y entonces tomé, de verdad ni siquiera tomé mucho, o sea, y me acuerdo de 15 minutos de la fiesta y ya, no me acuerdo de nada, todo lo que me contaron mis amigos, porque mi mejor amiga me estuvo cuidando y también Jordi, ya lo conocen, me estuvo cuidando, o sea, es que de verdad yo no me acuerdo de nada, pero pues por lo que me cuentan estuve muy mal, o sea, no les voy a contar porque de verdad sí me da muchísima vergüenza, o sea, pero al día siguiente que Marlene me contó como todo, fue la cruda moral de mi vida, o sea, de verdad lloré de la vergüenza, y sí, esa vez me vieron mis papás y hablaron conmigo y todo, o sea, fue algo que ni siquiera porque mis papás hablaron conmigo, yo de verdad no lo volvería a hacer y les recomiendo que nunca lo hagan. 5. Mayor logro del 2015, esta me la voy a saltar porque la voy a contestar al final junto con la última pregunta, así que voy a pasar a las 6 que es lo que más esperas del 2016, y lo que más espero del 2016 es irme de México, tengo un plan de vida, ya estructuré mi plan de vida, si todo sale bien, si todo está a mi favor, pienso irme a Estados Unidos un año más o menos, si quieren después hago un video como contándoles acerca de mi plan de vida, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a estudiar, shalalá, shalalá. 7. Lo que menos esperas del 2016, y esa no la tengo que pensar dos veces, terminar la prepa. Este año termino la prepa, me graduo, y yo creo que voy a llorar muchísimo porque la prepa ha sido la mejor etapa de mi vida, obviamente sé que me faltan muchísimas cosas por vivir, pero pues hasta ahorita, a mis 18 años, la prepa definitivamente ha sido lo mejor de mi vida, la mejor etapa, he conocido a las mejores personas, y me ha dejado muchísimas experiencias, tanto buenas como malas, pero muchas experiencias, y yo creo que cuando salga voy a llorar mucho, porque además voy a extrañar ver a mis amigos diario, pero ni modo, es algo inevitable. 8. Youtuber que comenzaste a ver en el 2015, y la verdad es que yo veo a muchos youtubers, y los que más recuerdo haber empezado a ver en el 2015, son a Kiana Hartz, que ya les había contado de ella, a Tadjiana, metro y medio la empecé a ver también, y ellas son las que vienen a mi cabeza cuando pienso en youtubers nuevas. 9. Canción del año. La verdad es que escoger una canción del año es muy difícil para mí, pero yo creo que voy a escoger en lugar de canción un álbum, porque ese álbum definitivamente es el álbum del 2015, para mí, o sea, por todo lo que estuve viviendo y así, es el de No todo lo puedes dar de Jimena Sariñana, creo que sí se llama No todo lo puedes dar, es el álbum que describe mi vida por todo lo que estuve pasando, todas las canciones aplicaron en algún momento de mi vida, y todas las canciones me han hecho llorar en algún momento de mi vida, entonces definitivamente fue el álbum del año. 10. Obsesión del año. La obsesión del año, sin duda alguna, o sea, hay muchas cosas con las que me puedo obsesionar, pero yo creo que la mayor obsesión que tuve este año fue The 1975, o Mary Healy, porque, o sea, Mary Healy es el amor de mi vida, Mary Healy es el vocalista de The 1975, y fuera de que Mary Healy sea el amor de mi vida, The 1975 es mi obsesión, puede escuchar sus canciones 40 veces así seguidas, y no me harto, de verdad, los amo, no voy a empezar a hablar de ellos porque me voy a ver super fan girl, no quiero verme así de intensa, pero ellos fueron mi mayor obsesión, y Mary Healy te amo. 11. Película del año. Esta película salió el año pasado, pero yo la vi en el 2015, y me encantó, se volvió de mis favoritas, y es El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, ustedes ya saben que amo a Wes Anderson, esa película me encantó, me hizo reír muchísimo, la he visto muchas veces, y... no sé, me encanta. 12. Y última, secreto mejor guardado del 2015, y... ay, no puedo creer que lo vaya a decir en la cámara, en frente de todos, sabiendo que me ven muchas personas, sobre todo personas cercanas a mí, conocidas, porque muchas personas, la mayoría de las personas, no sabe que pasé por esto, pero mi secreto mejor guardado del 2015, fue... fue que... wow, qué difícil es decir esto, mi mayor secreto del 2015, fue que... tuve un desorden alimenticio, muchísimo tiempo de mi vida, no solo en el 2015, tuve un desorden alimenticio, muchísimo tiempo de mi vida, pero, sobre todo, estuvo como más fuerte el año pasado, a principios del año pasado, y pues volviendo, a la pregunta 5, yo creo que ese es mi mayor logro, haber vencido, mi desorden alimenticio, porque realmente, en estos momentos de mi vida, me siento increíblemente bien, estoy... muy contenta, y me quiero mucho, si algún día, quieren escuchar mi historia, pues, no sé, pregúntenme en los comentarios, o si quieren preguntarme algo en Tumblr, como anónimos, me pueden preguntar algo en Tumblr, como anónimos, siempre, siempre, siempre contesto en Tumblr, y sí, realmente, eso es todo lo que tengo que decir, acerca de eso, si les digo, si quieren un video más específico, tal vez lo haga, ahora sí, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, ya que extrañaba hablar, en la cámara, ah, por cierto, no lo había dicho, pero me corté el cabello, es que ya tiene como, no sé, mucho tiempo que me lo corté, yo creo que por eso no me acordé de decirlo, ok, ahora sí ya me voy, nos vemos, los amo, bye,